Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Más del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos